Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 33 de la serie pecado original que se emite de lunes a viernes a las 17, 30 en antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1500 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Ender ha descubierto el oscuro pasado de Yildiz y su plan ha comenzado. Yildiz se ha encontrado cara a cara con Kemal, su ex marido, y la joven pide ayuda a su hermana. Alik no puede descubrir la verdad. Pero lo cierto es que Ender no parará hasta salirse con la suya, y el plan con Kemal este largo recorrido. Aprovechando los gustos de Erim por los videojuegos, el nuevo chofer pasará más tiempo dentro de la casa a Argun para jugar con el chico. La tentación está cada vez más cerca. Lejos de confesar la verdad, Yildiz decide acudir al despacho de Alik para malmeter sobre Kemal. Asegura haberle visto fisgonear por la casa y no ser del todo de fiar. Ante ello, Alik toma medidas y lo comenta con Erim, el cual, fascinado por su trato con el nuevo chofer, se opone por completo a la decisión de despedirlo. Con el fin de complacer a su hijo, Alik decide dar una segunda oportunidad al nuevo empleado. Saltan chispas en Yildiz. Una conversación de Kemal con un amigo del pasado despierta todas las sospechas. Y es que, el joven parece tener un secreto oculto a ojos de todos. ¿Qué tramará? Pero no solo Kemal juega sus cartas en solitario, Ender y Kaner también planean algo para ir adelantando terreno por su cuenta sin depender únicamente de Kemal. Ender ve en las oficinas de Alik el comienzo de su relación y quizás, la vuelta al trabajo con él, o cerca de él, haga recuperar la chispa entre ambos. Zera será el nuevo objetivo. Ender propone a la hija mayor de Alik trabajar para ella y así, de alguna forma, empezar a recomponer su vida tras la caída con Sinan. La joven acepta y acude al despacho de su padre a comentarle la nueva proposición de Ender. A pesar de no estar del todo conforme, fijan un encuentro en casa para negociar el nuevo puesto de la joven. Por otro lado, una plaga de insectos hace que Zeynep tenga que abandonar su casa e instalarse en la mansión Argún por un tiempo. Mientras hacen las maletas, las hermanas dialogan sobre la llegada de Kemal y las sospechas de Yildiz con respecto a Ender en el plan. Además, Zeynep se sincera y confiesa haber actuado por despecho ante la decisión con Zem. Una nueva trama comienza para las hermanas. Por su parte, Zem, ilusionado tras su nuevo comienzo con Zeynep, acude al despacho de Alian para contarle su nueva relación con la joven. Sin embargo, Alian está dispuesto a todo para recuperar a su amada. Nada ni nadie se lo impedirá. Tras el comentario de Zera sobre la posible ilusión de Alian, su hermana no duda ni un solo momento en organizar una cena con Alian y irá para celebrar su noviazgo. Pero ambos confiesan no tener nada. Ender y Zera tienen una reunión en el despacho de Alit para negociar sobre el nuevo trabajo entre ambas y, tras una conversación, el ex marido acepta. Una vez más, Ender se sale con la suya y conseguirá estar un poco más cerca de Alit, que parece comenzar a dar muestras de un interés romántico hacia Ender, ¿será verdad? Con ello, no solo se desencadena un nuevo enfrentamiento entre Alit y Yildiz, sino que, además, al poderoso empresario parece no hacerle ninguna gracia que la madre de su hijo salga a cenar con otros hombres. Es la madre de mi hijo y no permitiré que se case con ningún otro hombre, sentencia Alit a su compañero. Finalmente, una desesperada Yildiz coge una de las joyas de la casa y busca las copias de las llaves de los coches para interceptar el automóvil mientras que mal desayuna. ¿Pretenderá acusar al nuevo chofer de ladrón para forzar su despido? ¿Logrará su objetivo? Muy pronto lo descubriremos.